¡Hola niñas y niños de Prekinder A y B! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy los quiero invitar a realizar una actividad en su libro Trazos y Letras y esta actividad se llama Completa el paisaje. Necesitas los siguientes materiales para que comencemos. Presta atención. Deberás ubicar la página número 50. El adulto que te acompaña te entregará el respectivo modelo con el nombre del día en imprenta mayúscula y la fecha en números para que tú la transcribas con tu lápiz grafito en la parte superior de la página. Posterior a ello, lea las indicaciones que se encuentran en la parte inferior. Y dice así. Completa el paisaje trazando las líneas punteadas. Ayuda a las ranitas a llegar a la orilla de la laguna. ¿Qué ranita debe dar los saltos más largos? ¿La ranita de arriba? ¿O la ranita de abajo? Pinta el dibujo. Pinta el dibujo. Bueno, y para comenzar toma de manera correcta tu lápiz y comienza a completar el paisaje trazando todas las líneas punteadas. Debes continuar Con todas las líneas punteadas que encuentres en el paisaje Posterior a ello, ayuda a las ranitas a llegar a la orilla Para esto, comienza a trazar el camino Desde la flecha verde Hasta llegar al punto rojo Que es donde termina el trayecto Lo mismo con la segunda ranita ¿Qué ranita debió dar los saltos más largos? ¿La rana de arriba o la rana de abajo? Luego, pinta el dibujo del paisaje Respetando el contorno de cada figura Cuando hayas llevado a cabo todas las indicaciones de esta actividad Recuerda enviar una fotografía a la educadora correspondiente Hasta pronto niñas y niños